La Central Sandinista de Trabajadores informó que entre los 1.200 nicaragüenses que quedarán en el desempleo por cierre próximo de la empresa textilera New Holland, 750 son mujeres y 450 hombres, de los cuales hay 15 féminas embarazadas, 30 con enfermedades crónicas, 5 trabajadores con invalidez temporal y 5 discapacitados. La próxima semana se va a abrir una negociación tripartita entre la empresa, autoridad del gobierno y los sindicatos para ver la posibilidad de hallar un acuerdo y el cierre, que todos los trabajadores se vayan con sus liquidaciones sociales a que corresponden a ley y una compensación social en vista de que esta empresa no se va por quiebra económica sino por una reestructuración como ellos dicen financiera. El Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra está brindando asesoría a los afectados para que la empresa de capital estadounidense cumpla con los derechos de pago de liquidación basado en el Código Laboral. Además, lamentan que la mayoría de los despedidos sean mujeres. En el caso de las mujeres embarazadas, a las mujeres embarazadas le estamos enseñando que el empleador, en este caso la niuola, ¿verdad? Le tiene que pagar el prenatal, el pornatal y los seis meses de leche para el bebé. Eso es en cuanto a lo que estamos aportando como movimiento de mujeres que defiende los derechos de los trabajadores, los derechos laborales. El cierre de esta empresa, que tenía más de 10 años en el país, está prevista dentro de dos meses. Según la notificación recibida por la CST, aducen que suspenderán operaciones en el país debido a la falta de tecnología para la confección de textiles y que se trasladan a el salón.